Me duele la cicatriz que la vida me ha dejado La huella de sufrimiento ni los años han borrado Como duele recordar de la infancia que he vivido Los azotes de la vida han marcado mi destino Y no había sido en la vida ser pobre no tener nada Los parientes se te alejan de la noche a la mañana He jurado no volver al pago donde crecí Tengo miedo que la herida de nuevo se vuelva a abrir La tierra aprendí a labrar, regala con mi sudor Una de las cosas lindas que mi madre me enseñó Se me hace que fuera ayer cuando de niño miraba A mi vieja junto al fuego la masa morra pura va Cosas de la vida me enseñó Me sintiendo no volver de mi llantito salí Con el corazón dolido de nadie me despedí He jurado no volver al pago donde crecí Tengo miedo que la herida de nuevo se vuelva a abrir Tengo miedo que la herida de nuevo se vuelva a abrir Tengo miedo que la herida de nuevo se vuelva a abrir Tengo miedo que la herida de nuevo se vuelva a abrir